y voy a probar si le digo que no puedes ayudar a la gatita solita por favor es que no vas a ayudar a la gatita solita es que no vas a ayudar a la gatita solita al borde de lleno es que no vas a ayudar a la gatita solita bueno mira esto es nuevo ella se convierte en el bicho porque no aquí se dura la gatita y creo que ahora es otra vez que me matan leches me da escalofríos cada vez que pasa esto vale pero hemos descubierto algo nuevo ahora voy a poder probarlo de las tijeras pero claro ahora tengo que volver otra vez hasta esa parte pero esto es esa manda la que se convierte en esto de hecho es que tiene sus pompones yo no había caído en eso decimos que está sola vamos a decir que no queremos no 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 que o maya final secreto chicos si no ayudamos a la gatita amanda se vuelve loquísima da un miedo atroz y viene a por nosotros a casa al ático dios que miedo de verdad esto no es nos lo estoy diciendo que es otro esta vez no voy a ayudar a la gata que se joda bien y en mayúscula además n o no 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ada! ¿Qué es eso? ¡Cafón! ¡Escondete! 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 ¡No! ¡Cinemática no! ¡Otra vez la cagamos! Era la cabeza, ¿ah? Vale, a ver, lo bueno de esto es que ahora podemos ir directamente a cortar la cabeza de la muñeca, así que bien Esta gatita está sola, no tiene a nadie que la ayude ¿Puedes ayudar a la gatita solita? Es como tú, ¿no? No ¿Puedes ayudar a la gatita solita, por favor? No ¿Es que no vas a ayudar a la gatita? Ella se ve, se ve como que reflejada en la gatita ¡No! ¿Es que no vas a ayudar a la gatita solita? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¿Qué está pasando atrás? ¿Qué es eso? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Ok, Amanda claramente viene por mí, ¿no? Otra vez Se liberó El Demon Si no hacemos lo que ella quiere Se termina liberando y te come, ¿no? Te jumpscarea ¡Oh, por Dios! Ok, ya nos volvió a tragar La Amandita Ok ¡Oh, por Dios!